Soy tierra, soy fago, garganta coplera, le vuelo a mis honcos, Santiago en mis venas. Raíz ancestrales, germina mi verso, y una chacarera, bendice mi credo. Morena, cobrisa, mi pacha, mi gente, la voz de mi pueblo, jueguito latente, chacarera canta, sos un sentimiento, orgullo del pueblo, somos santiereños. Mística del suelo, tupido del monte, deshacha guitarra, franqueándole acordes. Historia y leyenda, dibujan tu estampa, madre, chacarera, urdín del alma. Y son encendido, luz guía en la senda, gargantas coplera, de luna y estrellas, chacarera canta, sos un sentimiento, orgullo del pueblo, somos santiereños. Música Música Tata viejo querido, sembrador de mis sueños, ejemplo que yo tengo, herraizado en el petró. Música Rancho, chamisa y mate, de mi niña lejana, caricias ancestrales, mi dulce señoranza. Música Achala y mi crianza, pueblera y gaucha, achala y mi crianza, pueblera y gaucha. Humilde y santiagueña, humilde y santiagueña, la de mis tatas. Humilde y santiagueña, la de mis tatas. Y pertes amarillas, olor a pan casero, domingos fraternales, mateando con mis viejos. Música Candilera en tus ojos, fuego de mis mañanas, luz de mis tardes grises, ay churita mi mamá.